Bueno, bienvenidos a otro mamas algo por la tele, vamos a ver que se cuece por aquí Aquí tenemos a Kara Intentando sacar el camión Pues, bueno, por ahora está bien, no le va a pasar mucho, aunque tiene aquí un tanque Pero bueno Podrá con ello Hola Razor, que tiro Vamos a ver como, como Ah, que razo es esta de médico Ojo, 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 que tiro se la ha pasado cerca Uh, la he escuchado No, no, pero no sube Es médico, pero lleva casco de motorista de la verma, no lo sé Bien, bien, bien Bien, bien, oye, aguanta Mira Serendipia, míralo, míralo, míralo Qué perro, qué perro Uy, hostia, Serendipia Fíjate, Power Queda aquí como un trapo mojado, tío Uy, el señor le ha quitado el arma Creo que se están escuchando estos dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, ay, ay Susto, ángel Aquí es Juanqui contra el mundo Creo que le acaba de reventar la metralla en el culo Oh, oh No, 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 no Oh, Juanqui Por aquí viene un tanque que no veo por la... Aquí está Acompañado de muertes Gritgat Jaro Lion contra Desni No, Lion que está aquí con la AMG Ahí va Se lo cepilla ¡Bim! Bien Hostia, Odirse Odirse que ha salido aquí para unirse al tanque que acaba de reventar ahí Bueno Hostias Mira cómo saluda Bueno, a ver, saluda Puede estar haciendo otra cosa cada uno que piense lo que quiera Jamfrey está pegando escopetazos ¿A dónde? Ahí está la ripa, todo en Raymond Justo aquí Hostia, qué optimismo, eh Hostia, qué optimista, eh Esto sí que es optimismo Lo que pasa es que ese... Ese puma... Bueno, ahí es perico Ese puma porque no le da la gana de encajar aquí un pepazo Si no... Adiós, justo Y esto se ha cagado Dicho, bueno, yo me voy No vaya a ser que me caigan a mí también ¡Hola! Que de gente para matar, tú ¡Dispara! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Hostia Vaya colleja Este hombre es que no tiene cual líder Que está aquí saliendo en un garri delante Carón de perico se está poniendo aquí las botas Ahí, ahí, ahí Supresión Ahí ha visto alguien en el hueco No, no Es que... Ciberizado ha salido Buena, buena Buena MG aquí perico Buena MG Sí, señor Alex Big Versus Payball El Payball va a tirarlo por encima Oye, pues Esa granada puede hacer daño No sé si ha sido esa Sí ¡Hostia! No se esperaba aquí a la... Pero, Alex ¿Qué haces aquí, tío? Madre mía Qué difícil Hostia, claro Es que están uno al lado del otro Hostia, chaval Madre mía Madre mía Menuda juerga hay aquí Entre los ojos Esto Alex Big Que avanza Uy, Payball ¡Ay! Toma y hará La partió las rodillas ¡Olo, oló, oló, oló! Pero bueno, bueno, bueno Calmen a este hombre Lo calmen Y termina esta partida Vamos a la siguiente Con esta partida Que tenemos aquí A Austin Que va a ser How How o Joe No sé cuál sea el nombre Pero vamos Que lo lleva jodido ¡Ay, ay! Que lo he escuchado ¿Qué ha tirado? ¿Humo? ¿Humo? ¿Por qué? ¿Humo? Porque la granada era Bueno, no sé Una M42 Que supone que es de humo Pero... Tío, tío, qué buen sitio Madre mía De aquí no lo sacan, ¿eh? Este, tío Joe y Cartwright Y ahora Numas A ver cómo caen ¡Ay, no! Pues yo pensaba Que ibas a hacer la épica Tío ¡Ay, ay! Fuego al humo Fuego al humo Casas que hay un hombre ahí El preapismo Que no sé si estará apuntando Para acá Pero vamos Los tiene para... ¿Nadie va a disparar A estos hombres? Ya, se te ha quedado baja Ya es difícil, ¿eh? Que en este juego Se te quede algo bajo ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Paper Paper Versus Madafaka Y no se están viendo Ninguno de los dos Esto es precioso Es que, claro Va de blanco Me encantan estas cosas, tío Si la gente supiera Lo que tiene alrededor Madre mía A ver, a ver Follón en la fábrica ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Prim! ¡Uy! ¡Hostia! Parecía que se había tropezado Con el alemán ¡Ja, ja, ja! Aquí los rusos Canto... ¡Ay, por la puerta! ¡Ay, ay, ay! Que se ha puesto nervioso este Con tu cosa Se ha puesto nervioso ¡Ay, José va a descargar! No, Joséaga Joséaga ¡Ay, ay, 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 ay! Buena ahí Buena ahí Buena ahí Oye, buena entrada Los alemanes Menuda juerga Ojo, que caja Creo que va a hacer la... ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira, mira ¡La toca se ha hecho! ¡Toma por culo! ¡La pierna! ¡Se te va a ver la pierna! ¡Uy! Madre mía Madre mía ¡Oh, se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ay! ¡Hostia, tío! ¿Cómo lo han dejado así de tirado? ¡Oh! Ojo, ojo, Grajo Que está ahora mismo cagadísimo Bueno, Grajo se... Ah, no Mira, vale Se encontró 5 euros ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saisa! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ametralla a través de la madera! ¡Hombre! ¡Oh, ay! ¡Es que... Si lo estabas oliendo! ¡Tírale! ¡Hostia, Dax! ¡Qué miedo, eh! Va a cambiar el tocadiscos Que esta canción ya se las hace Dios, pero han entrado los briski, eh Los alemanes A tope Estos dos están aquí un poco agobiadillos Vamos a ver esta MG Hasta dónde puede llegar Pero vamos Le están rusando por el flanco Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo La rapadiña Un pal... ¡No, hombre! La ha quitado el palazo La ha quitado el palazo ¡Hostia, lanzamiento granada! No le he hecho nada, pero... Yo me cagaría El bendito árbol ¡Hay que lo ven! ¡Hay que lo! Se ha costado 5 euros también Mira estos dos ¡Ay, que te han visto, Dajo! ¡Hola! ¡Ah, pensé que era de los... ¡Hostia, Dajo! Le ha dado toda la espalda O a... O a Dios ¡Hombre, mi Aníbal! Ahí aquí, mi recluta ¿Qué le ha pasado? La ha dado un palenque Alguien se lo ha furado ¡Joder! No toquéis a Aníbal, coño Que es mi recluta Hostia, ojo Ojo que se ve la nada No ha entrado, ¿no? No ¿Veis? Y aquí la granada Es la que debería de ser No sé qué pasa, tío Con esas cosas O, o, o Roberto, Roberto Roberto lo sabe Roberto lo sabe Vamos, Roberto Se ha quedado tiesa La red y todo Juega al escondite Este es... Esto es optimismo, ¿eh? O sea Este es de los que se echa Cinco condones En la cartera Los viernes Las cascas con un Iger Por detrás Precioso Pues el tío por ahí Volvido a la calle Uy, aquí están todos Uy Uy, esto... Esto pinta más Me encanta estar Médicos Médicos Trayendo a médicos a la vida Así, 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 así Así, así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay De la que te has librado Austin, vas a detener ¡Hostias! ¡Hostia! 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 ¡Austin! ¡No! ¡No, Austin! ¡No! Bueno, el malafaca Y dice Bueno, yo me hago punto Madre mía, lo que te viene Hijo, lo que te viene Lo que te viene ¡Hala! La cabeza por ahí A uno volado Madre faca Que no sabes Ni por dónde le vienen Estás recuperando, eh ¡Corre, madre faca! ¡Hostia, pirás! ¡Hostia, pirás! La lleva jodida, eh Si sabes que la lleva jodida Lo tienes ahí Lo tienes ahí ¡No! ¡No! Bueno, 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 bueno ¿Quién es este hombre? No lo veo el nombre, joder ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Hostia, la que te va a caer Por todos lados, eh ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! Es Alwalteru Alwalteru manteniendo la posición, eh ¡Hostia, la que le está cayendo! ¡Guau, guau, 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 guau! No, a Alwalteru se le han cargado de alguna valera No sé cómo, ¿no? ¡Qué fuego de supresión Que están haciendo los alemanes, eh! ¡Hostia, esa granada! ¡Mira, esa granada! Ah, es de humo, hostia Si llega a ser de fragmentación Se lo punan ¡Ay, Ray! ¡Ray, que siga su bola! ¡Ulo! ¿Dónde está esa granada? ¡Hostia, tú! El sowas este Tiene que estar diciendo O vamos a ir gritando ¡Retirada! ¡No, hombre! Pero es que eso ha sido un suicidio ¡Hostia, sowas! Ray, sowas Ahora lo ha visto ¡Venga! Pues al final sí que se ha echado Cinco condones Y los ha usado Pero ojo Que van a coger, eh Que cogen Lambert Sí, sí Lo cogen, lo cogen, eh Esto lo cogen ¡Hostia, tú! Se ve más blanco que la hostia, eh Lo siento Bueno, la partida ha estado bien Normalita No ha habido mucha ¡Uy! Esto es lo que ha hecho Pero está bien Si alguien no se ha visto O si alguien se ha visto Que lo deje en comentarios